Ya se le acabó el corrido Al padrino lo agarraron Los aislados están tristes Algunos hasta lloraron Al padrino les contesta No se agüiten mis aislados Este negocio es así Hay que saber conocer Si trabajas en lo grande También te pueden torcer Para un perro siempre hay otro Eso aprendanselo bien Le rodearon bien la casa No tuvo tiempo de nada Ya tenía los videos Como hacía sus jugadas El dinero es bonito Y también no vale nada Y eso es cierto compas Ánimo jueves Este negocio es bonito Pero hay que saber cuidarse Al menor descuido tienes Los barrotes de la cárcel Y el dinero que tú has hecho No sabes quién va a gozarse Ya con esta me despido Y un saludo yo les mando A los compas que se arriesgan Y que se la andan rimpando Mantén con mucho cuidado El gobierno anda guachando